El ascenso de Municipal Vinto Atlético Palmaflor Lo podrán llamar Vinto Palmaflor, Municipal Vinto Deportivo Palmaflor O como sus dirigentes orgullosamente lo llaman, Atlético Palmaflor Es el mejor nombre de la vida Es el nuevo equipo de la división profesional, el Benjamín de nuestro fútbol Conoce un poco de su historia El movimiento deportivo Pasión por nuestro fútbol Municipal Vinto va a desaparecer por los cambios que estamos efectuando Además, en los años en los que estuvimos relacionados con Vinto Ni la alcaldía ni las OTB, pese a acercarnos y pedir respaldo, nos ayudaron En algo siquiera, ni en lo logístico como cedernos la cancha No tuvimos el apoyo y entonces eso dio fuerza a los cambios Detalla uno de los directivos del conjunto Bayuno Esta frase la rescatamos del periódico La Razón Donde un dirigente cuenta el por qué se cambió de población y se refundó el club Qué oportunidad perdió Vinto de estar en el fútbol profesional A ver, a ver, ¿qué pasó? Del anonimato pasó al protagonismo Como anécdota, su presidente y fundador Edgar Adubiri Cuenta que junto a otros dirigentes Estuvieron en el sorteo en la ciudad de Oruro para encarar la Copa Simón Bolívar Sin embargo, los demás delegados de los equipos los vieron de menos Les catalogaron como la Cenicienta Claro, era su primera participación en aquel torneo Pero ellos solo lo escucharon y caballerosamente aguantaron las críticas Y fue así que en la cancha acallaron todas las bocas Reforzando su columna vertebral con Juan Carlos Robles, Horacio Sánchez, Víctor Machaca, Magno Costa, Fabricio Vega y Tego Dos Santos Jugadores experimentados en el fútbol profesional que junto a su base juvenil arrasaron en aquella copa En su debut contra todo pronóstico Derrotó a Deportivo Fática en la ciudad del alto por el marcador de 1 a 2 Y de ahí en más no paró En la fase de grupos no perdió ni empató ningún partido Y aún ya clasificado no bajó el ritmo Y avanzó a la fase final con un puntaje perfecto Realmente histórico En la fase final clasificó a la semifinal por la ventana Como mejor perdedor Tras perder 3 a 1 contra Real Santa Cruz en la capital cruceña Derrota de la que aprendería mucho Ya en Cochabamba propiamente en Quillacoyo Aunque ganó en la tanda de penales no fue así Y tuvo que esperar el empate agónico de Real Tomayapo en el minuto 89 contra San Lorenzo Stromers Así como el mejor perdedor Avanzó a las semifinales para enfrentarse al mejor ganador en todo caso Y fue justamente ante un viejo conocido Deportivo Fati Que demostró su ineficancia para marcar goles en la fase final En Quillacoyo, Atlético Palmaflor Dominó el partido de principio a fin Y sin problemas goleó por 4 a 0 al conjunto alteño Que no mejoró Y en el estadio municipal de El Alto Ante una ilusionada afición No pudo pasar del empate Y dejó servida la fiesta para la afición de la Uri Verde Que visitó El Alto y lo seguirá haciendo Ya en la final Se volvió a enfrentar a un viejo rival El León del Pajonal Que no vio claro el arco Y encontró a un verdugo en el guardamétrica Tantel cuadro a Uri Verde Juan Carlos Robles Que de penal puso el definitivo 0 a 1 A favor de Municipal Vinto Atlético Palmaflor En aquel partido disputado en Santa Cruz Ya en Quillacoyo Con la fiesta ya armada Atlético Palmaflor Derrotó entre medio de polémicas arbitrales En un partido muy brusco En el primer tiempo Las emociones estuvieron a flor de piel Además la lluvia le otorgó Un toque especial a aquel partido En el minuto 11 Juan Carlos Robles No pudo anotar un penal Y parecía que los nervios Le iban a jugar una mala pasada Pero eso no le quitó los ánimos Y tras otro penal cobrado en el minuto 43 por el árbitro Esta vez Robles no fallaría Y levantaría el gozo de una afición Que no dejó ni un lugar Desprovisto en aquel escenario Era el 1 a 0 El ascenso estaba solo unos minutos Y aunque Real Santa Cruz Intentaba e intentaba Al minuto 33 del segundo tiempo Un centro de Eric Vázquez Y gol Gol de Fabricio Bustamante Que anotaría el 2 a 0 Marcador que quedaría registrado para la historia El desconformismo arbitral De los jugadores Y cuerpo técnico de León Cruzeño Provocó conflictos contra los hinchas del local Con los periodistas y con los árbitros Y ya en el minuto 90 Llegó aquel momento Y luego de una acción del cuadro local El juez central elevó los brazos Y marcó así El ascenso del conjunto Cochabambina Fiesta, cueca y agradecimiento al Supremo Para celebrar el título y ascenso del club La gente en el campo deportivo No podría contener su emoción Atlético por Marlor Era de primero Pero revisando un poco de su historia El club como tal Nació en el municipio de Vinto Por eso el nombre de Municipal Vinto Pero debido a la dejación De las autoridades de aquel municipio En el 2017 Un grupo inversor Conformado por residentes De la orífera Palmaflor Chaquetí De Arcopongo De la provincia Inquisive de La Paz Como 100 familias paseñas Migramos a Cochabamba La mayoría Quedan nacidos en la provincia de Loaiza Nos asentamos en Quiacoyo Logrando estabilidad económica Y apasionados por el fútbol Como somos Encaramos un proyecto deportivo Al comprar al Municipal Vinto Para transformarlo en Palmaflor En homenaje a nuestras raíces paseñas Explicaba Johnny Quispe Delegado del club Fue así que la dirigencia Estabilizó y reforzó Al club Municipal Vinto Ganando la primera B De la Asociación de Fútbol de Cochabamba Y logrando el ascenso a la primera A Ya en el 2019 El club lograría el subcampeonato De aquel torneo Que le otorgaría el pase A la Copa Simón Bolívar El club atlético Palmaflor Fue fundado en el barrio Marquina de Quiacoyo Y es por esto Que todo el torneo Hicieron de local allá Tienen también planificado Jugar los partidos De la primera división En aquel municipio Un cuerpo técnico renovado Encabezado por el profesor Humberto Viviani Y el preparador físico Víctor Hugo Arandia Lograron el éxito En su primera incursión oficial Incluso se habló Que en Medio Oriente Fueron tomados en cuenta Para dirigir En aquel lugar del mundo Sin embargo El fútbol y ascenso De este equipo También fue el trabajo De jugadores experimentados Y otros de juventud Que se homogenizaron Logrando el ascenso A la primera división En la Copa Simón Bolívar Manejaron un presupuesto De entre 10.000 a 20.000 dólares Con el apoyo De 124 socios Y de la municipalidad De Quiacoyo Pero en el torneo De la división profesional Del fútbol Con el apoyo De nuevos inversores Y patrocinadores La planilla Ascenderá a 70.000 dólares Tras 41 años De no contar Con un equipo En el máximo nivel Del fútbol boliviano Quiacoyo Será representado Esta vez por Atlético Parmaflor Que debutará Ante Bolívar En La Paz Este 22 de enero Ya en su casa Recibirá el 25 Al Royal Party Desde las 17.15 A preparar la fiesta Y justamente Por iniciativa De funcionarios De aquel municipio Comerciantes Soldados De la unidad militar Jugadores Entrenadores Y dirigentes De fútbol De aquel municipio Se pusieron manos A la obra Para limpiar Pintar Y refaccionar Aquel escenario deportivo Para tenerlo listo Y sea así Que Atlético Parmaflor Debuta En la División Profesional El sábado 25 En este estadio Municipal En el municipio Hay una intención Clara Sin embargo Hay un juicio De por medio Que impide Que se puedan Realizar obras En este escenario Entonces yo creo Que ya vamos a tener Que dejar a un lado Todo lo que tiene La alcaldía Con el campo deportivo Y empezar a hacer Las mejoras Tenemos que construir Las dos tores Que tenemos Al lado norte Después mejorar Nuestro escenario deportivo Tratar de construir Lo que es Las tribunas Norte-sud Y mejorar Mejorar En sí Mejorar todo el ambiente Incluso ustedes Han visto Seguramente Ya han subido A las tribunas Tenemos las subidas Que son Caramba Parecen No subidas Parecen toboganes Aunque los que no tienen Que desconcentrar Sin menos descansar Son los jugadores Del primer plantel Que llevan en su hombro El nombre de este equipo Y en especial Las nuevas incorporaciones Acá la planilla del club Aunque aún falta Definir los jugadores Sub-20 Son varios jugadores Conocedores del fútbol boliviano Como Henry Alaka Iván Guayuata Tiago Dos Santos Entre otros Que buscarán darle Ese aire a este equipo Y también están Nuevos jugadores Que buscarán Seguir siendo figuras Del club Como Ariel Jaldín Fabricio Bustamante Y otros Que buscarán Mostrarse en este fútbol Aunque también Queda por resolver Quien será el capitán Del equipo Tras no ser renovado El arquero Juan Carlos Robles El ascenso Es producto Del trabajo constante Del cuerpo técnico El esfuerzo De los jugadores Pero sobre todo El compromiso Responsable De la ahora Dirigencia del club Que deberá ser La base Para encarar Su primera incursión En el fútbol profesional Los mejores deseos Para el club Y muchos años De logros De parte De la afición Fútbolera Bienvenido Atlético Palmaflora Palmaflora ¡Palmaflora! 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 ¡Palmaflora!